Distintas organizaciones solicitaban terreno para la gente que representan. Las distintas cooperativas pedían tierra municipal para resolver el problema habitacional. Fue mutando el proyecto y ahí lo que decidimos es que la gente, de proponerle a la gente que ellos hicieran el aporte económico, porque todos quedábamos varados, como todos otros desarrollos urbanísticos, en quién hace las obras. Entonces te quedás esperando a que lo haga la municipalidad, que lo hagan hacia la provincia y terminan dilatándose, como otros loteos, porque en realidad es muy caro. Entonces lo que le propusimos a la gente, nosotros les entregamos la tierra, la fracción de tierra, pero la obra, la infraestructura la paga cada asociado. ¿Esto ya tiene un nombre este barrio o no? Esto se llama Balcón de la Ciudad, Foro de la Meseta. Ya hay gente viviendo, sí, sí, hay varias familias viviendo, que les ha costado enormemente construir su casa, porque todo acá es autogestión, o sea, han pagado el terreno con muchísimo esfuerzo, en cuota, son todos trabajadores y trabajadoras, y con ese mismo esfuerzo han iniciado su casa, han iniciado su construcción. Siendo docente y además a mis 48 años teniendo que reciclarme y comenzar de nuevo de cero, debido a circunstancias personales de haber perdido mi anterior casa, me encontré con el desafío de decir cómo hago para tener mi vivienda propia. Y desde ahí yo comencé a transitar un camino de búsqueda en distintas instituciones, en inmobiliarias, todo. Busqué todas las posibilidades y como asalariada lo que me cerraba más era poder recurrir a una cooperativa que me diera la posibilidad de pagar en cuotas mi terreno. Bueno, así que, bueno, viste que esa información va de boca en boca, uno se va conversando con otras personas, y ahí me enteré de que existía el centro de comercio, que tenía su cooperativa de viviendas, que también invitaba a otros gremios y a otras cooperativas, y, bueno, entonces me acerqué y, por supuesto, que no hay que tener vivienda para poder acceder a este plan, ¿no? A esta propuesta, a este proyecto. Es un lugar maravilloso. Yo siempre, desde que era muy joven, este lugar me gustó mucho. Como te decía, el relato mío es muy diferente a las familias del barrio, porque yo soy una persona grande, viví en el barrio Santa Genoveva, donde el agua cloacal me pasaba por el cordón del... No, no tenía cordón de la vereda. ¿Vos viste cómo son los barrios de acá de Neuquén, que todos empiezan sin nada? Bueno, así viví en el Santa Genoveva, es decir, un barrio muy bonito, pero el agua cloacal me pasaba por la calle, y la verdad que no teníamos ni gas ni cloacas, o sea, precario. Cuando hablamos de déficit habitacional, no hablamos solamente de la ausencia de vivienda, hablamos también de vivir precariamente. Y el sueño de la casa propia parecía imposible, inalcanzable. En mi caso, con mi hijo ayudándome, una vez que tuvimos la posibilidad de saber cuál era nuestro terreno, en la adjudicación, y bueno, charlar con la familia de qué forma íbamos a hacer, y empezar a juntar, y bueno, hoy por hoy, como le digo, que todo se piensa a través de lo que puede hacer un asalariado, en nuestro caso, de animarnos a hacer con nuestra mano de obra la casa.